hola hola y bienvenidos de nuevo a my club señores la rachita buena que llevamos como se suele decir cuando es cosa bien mejor no toques nada pero yo como siempre quiero ir a más voy a tocar una cosa voy a cambiar unas piezas en el equipo vamos a buscar rival y ahora lo enseño vale pues ya tenemos rival y menuel y menuel 697 puntos bueno está ahí bien buenos buenos puntos yo tengo 800 ya que no me di cuenta en el partido anterior así que perfecto y el cambio que os decía antes no es messi messi en rojo no se mueve de aquí ni de coña aunque bueno si miráis lo pone a punta tiene un 97 ya también más un puntito así que perfectísimo cuando hubiera vuelva en rojo lo pondremos de me ha apuntado s p por cierto casi ni está aquí me he equivocado a mí me he fijado pero hoy en esta nueva aquí y ni está mal banquillo y entre aquí señores data y es que david fénix me ha dicho que lo pruebe ha dicho muchas veces que lo pruebe que va muy bien que te baja todas que no es muy rápido con el balón pero te la baja todas tengo en pase de tiempo el disparo así que ojo ojo y que puede ser un descubrimiento y nada los demás no te siempre el pop vaya tiene de química 99 con el entrenador así que el único que me falla es quieren y que tiene 84 así así pronto llegó al química 99 pero bueno este rival tiene 94 así que bueno tranquilidad y nada tiene agua y neymar sala jan y con botinho bueno no tiene ningún súper crack pero tiene agua en que está en rojo y en la sala que es una máquina y tiene a neymar que es otra máquina y tiene al existente en el banquillo que ojo y creo que digo costa no dublas costa que me encantaría tenerlo mejor que me gusta y nada de momento el equipo el mío superior tengo más puntos pero bueno ya sabéis que siempre la lío así que vamos a ganar vamos a por esa tercera victoria y a ver si nos acercamos cada vez más a primera vamos a ganar va el equipo baja es el primer partido juego el día la verdad como quiero tener los vídeos más o menos al día grabo uno a dos al día que voy subiendo así que espero que no me pille frío y vamos a ganar coño baja el minuto cero primero ha robado a un animal como una roja abril la postre de día ya que no me gusta encima va de verde en la línea más confusión imposible ojo a un maculón ha metido otro balón ahí cuidado vamos defensa concentración es que no mola nada jugar de día tenía que venir por defecto de noche es que no mora así que muy bonito o sombras y tal que están más reales pero joder molesta molesta y más si no juegas muy muy cerca de la play como yo que no veo muy bien la pantalla te metes messi te metes messi que es el primero ya falta 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 igualísima para leo amor leo la quiere de falta de la quieres o la quiere de neymar en el secundario en teoría es más fácil se apreta con el l2 y para arriba y para abajo con el joystick r l3 suena a ser un poco raro pero en verdad es muy fácil se me ha lesionado me si tío siempre me lo lesiono cuando hay una falta buena pero bueno va a tirar el natal y ahora mantienes el l2 y disparas y chuta al secundario y normalmente que hago en su padre una vez que lo explicó bien y no acaban gol pero bueno normalmente se mete bastante no sé por qué chuta mejor regresa leo perfecto ya sólo faltaría que se me lesionase leo y hago en el pipa que está en rojo y marcelito bien cuidado con salar que es una máquina vamos marcelo va 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 que el día que salga cuidado portero vale vale os recomiendo que en balones así se atiréis al portero de cabeza me la acaba de ver perfecta el cabrón y en carvajal bien este salar que mal el tío vamos latan eh a ver que hace de media punta ahí eh cuidado el rival está jugando bien está jugando mucho la banda para meter los ceptros se te ha ido se te ha ido mira Ibra oh que mal va 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 concentración que pesado con estos pases tío vale vale tenemos a que en esos chutes flojitos es que no veo bien el mapa tío con un color azul y verde medía un poco pero bueno Ibra en alio ostia estaba solo ya no llega ostia si estaba solo ya con Ibra pensaba que me seguiría a alguien bueno 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 ha empezado la cosa igualada así que cuidado se me va a pasar el de arriba estoy delante ya no cuidado con Neymar cuidado con Neymar que de ahí me la puedo enchufar bien Carvajal bien mal Carvajal como si Ibra hableo no tío estoy fallando muchos pases eh se nota que es el primer partido del día estoy frío pero bueno vamos a empezar a calentar vamos a empezar a calentar y a defender bien por dios ojalá como se mueve eh madre mía el egipcio sacala sacala cortalo pero la vuelve a caer a Neymar madre mía joder bien 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 no se ha aguantado bien a la mestida del rival que buena Messi popa popa va bien Neymar bien mal Neymar mal mal maldita sea rival rival duro eh rival durito cuidado con este hombre va a pasar ahí no me ha dejado cambiar el jugador no es mal que pasa eso muchas veces que se queda tonto el el jugador cuando va a recibir la bola cuidado que el rival ha empezado fuerte eh voy a intentar tirar flojita para que le caiga Ibra bien cajo me he pasado pero bueno Messi ha bajado bastantes eh no se si porque esta en rojo vamos a esto la mano de Ibra para girarme aquí peligro pero vete esa es vamos a este que entra que viene bien popa llegando allí desde atrás perfecto equipo bien bien me sabe la había cago en ese pase porque he dicho uff verás el control de popa que se me va corriendo hacia el portero pero la ha controlado bien 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 va 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 sube la Krimi leo te vas salá no que mal tío Vibra orientación atrás eh sobre todo cuidado los triángulos estos en la hora uff me la ha hecho perfecta bien rival bien bien rival ah que asco tío domina las paredes eh el cabrón yo también eh por que haces eso sigue sigue mi papita bien leo que pasa leo siempre te la llevabas así vale vale calma 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 Neymar controlas yo no he hecho eso pero bueno uy se pasa ahí oh que suerte bien 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 asegurando asegurando bien Neymar bien atento ahí estoy teniendo bastante suerte últimamente me quedan todos los balones muertos para irme solo cosa que odio y me esta pasando mucho así que perfecto esa es uff sigue 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 voy a tocar un poquito más y no voy a buscar tanto esos balones así largos me estará metiendo ahí eeeeh que ha pasado ahí como me ha presionado tan rápido vamos Vibra cuerpo y el girito ahí te ha faltado uff como me la ha metido ahí cuidado el del medio gol ufff estoy vibrando mucho eh bien Pompita bien Latam vete Vibra ahí Messi Salah bien Vibra bien ahí te veo Messi pero se va a jugar Salah no tío no te falles eso Salah por dios si eso es lo fácil joder va 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 no pasa nada no pasa nada voy a entrar a la siguiente donde vengas abajo Egipcio cuidado 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 con un liso egipcio que también es bueno no le he liado ya ha presionado rápido cuidado con ese vale por otro y arriba 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 vamos Leo que me bajas todas no se porque no hay mal vamos a hacer la pisadita esa lo veo lo veo ostia pero mal mal oh 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 cambia de abajo no pero si ufff era la de la misma la misma que he fallado con Salah la he fallado en la hora bien 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 juego bien eh es justo uff de arriba me gusta eh juega bien eh juega muy directo y juega bastante bien así que peligro que esto no está hecho va 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 Messi te necesito un poquito más eh necesito que me muestres un poco más que es eso tío esa entrada a lo loco veo los triángulos aquí eh y estos controles los odio tío buah uff vamos a la baja un poco tío Leo te vas Leo pero a que se la pasa era la pared con Leo tío vibra tuya se me va uff toca de arriba por favor que rápido me presiona este tío eh Leo 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 dígamela si señor leo Messi tío el puto no me has salido te he dicho te he pedido que salgas y me has demostrado que eres un crack tío que buena que picadita por fin el partido anterior ya intenté una bueno no se si el anterior o uno de los anteriores intenté una y me la paro el portero que le calla Neymar uff salá vete 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 no 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 venga no te vayas que ahora no tengo a nadie vamos fuera de juego déjala que buena que bien Leo se va a tirar se va a tirar el penalti ponme la Neymar oh que golazo tío bien Messi vale a pase buenísimo buenísimo vamos hostias estamos bien estamos fuertes bien Matuidi bien hacía 5 minutos que no grababa su balón esa es esa es Matuidi quieres tu gol el portero no sale si 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 ojo vete la uuuh se corta uy Matuidi se nota que no eres delantero eh menos mal que me robas todas eh que si no te mataba sigue 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 a ese síguelo 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 siga con Sara se va a meter con el vale nada nada portero por favor bien 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 jugado facilito bien vamos vamos y tengo que hacer la Ibra no me acuerdo que esta ahí de media punta vale fuera de juego vale vale cambios que no puedo hacer quiero hacer cambios voy a cambiar es que Ibra lo voy a dejar ahí quizás cambio a no no voy a cambiar en vez de que me encanta a mi si no puedo cambiarlo así que se va a Salah que esta ahí un poco desaparecido voy a meter a al Pipita hostia es que Ibra está cansado tengo que cambiar voy a meter a a Messi y media punta voy a meter a Ibala los cambios de siempre se me acaba la metida del mando me cago en dios eh no se si sale ese mensaje cuando grabo creo que si y nada creo que no se me acabe justo en el partido es que voy a ir rápido voy a meter a a Sissoko por Pop Sissoko hace mucho que no juega Sissoko un poquito y no gasto los contratos de los mismos pues si no hay que gastar la pasta en contratos así que nada vamos allá y por favor que no se me acabe la batería normalmente dura bastante más cuando sale el mensaje así que como se me bueno vamos ganando bastante así que en el caso que se me vaya tampoco pasaría nada leo 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 la velocidad tío vamos Sissoko demuestra hombre que puede jugar también cuidado la pared de aquí no vayas de loco uff bien Sissoko bien sacada ahí si quien se mueve no se mueve nadie pues subela ahora Pipa vamos Pipita va 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 vamos Dibala eh te muestra bien Manolas bien vete 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 Pipita te veo no es no es no es corta te la llevas oh que mal tío siempre me fallan clarisimas Pipitas maldito no donde vas defensa ah es Matuidi que viene ahí donde esta mi defensa entonces a ver tengo que vale vale estoy teniendo suerte que es eso uff que autopase de tacón que hace Messi que bueno no se ni como lo he hecho la verdad que voy a hacer un cambio de ritmo rápido cuidado no me la liéis vale vale me defiende mi Salah vamos 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 si Sissoko portero portero vale vale siempre quedas ese portero y no quiere el lateral no 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 me ha visto uff la deja en el suelo ahora el lateral esa es esa es Dibala 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 arranca amigo le metes para el medio le metes para el medio que buena pues será que entra Leo me la ha visto me la ha visto se veía mucho que me iba a meter para adentro uff atrás y recortas bien 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 le metes Ney no eso no era uff pensaba que era gol tío vamos Pipa tío no me falles tanto uff pensaba que era gol claro eh normalmente el portero nos descuida mucho ese palo el equipo bien estamos jugando bien estamos arriba sobre todo bastante bien aquí atrás la lio bastante bien Manola bien arriba vamos Pipa vamos Ney Siso buena Neymar te vas te vas te vas te vas Neymar que buena pónsela aquí ahora si vamos hombre Pipita me ha cagado penalti 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 que ha hecho el rival salido como un loco ahí dentro del área nunca hay cosa redonda que no quiere Pipita no 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 Pipita no voy a hacer lo que me dijiste una vez que si chutaba a raza y a tope la metían siempre oh que el portero no llegaba casi nunca vale 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 me gusta gracias por consejos amigo vamos mi hermanita buena ah hombre va que estamos jugando contra rivales fuertes y estoy estoy demostrando eh que que podemos ir a por la primera división Pipa te veo Pipa te veo pipa te veo me termino por favor ostia atrás al medio tío va Ibra ah Ibra ay joder que no me sabe el nombre yo también loco cabrón como me complico eh es que me gusta complicarme donde vas Messi vamos 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 Ibala ya llevas que bien seguido de metros al medio no hay Andy no tengo apoyos le corta vean ti ahhh que mal es que lo veo un poco un poco lento con la pelota Ibala yo creo que mas de buscar espacios si con la pelota no es como Messi de momento no soy nuevo Messi asi que no me acaba mucho ahhh Pipita otro fallo venga cuanto llevas ya amigo hat-trick de fallos bueno 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 pero esta ahi esta ahi si lo pones de titular yo creo que demostraria un poco mas ahora esta un poco fallon pero bueno se le perdonamos a Pipita leo defendiendo y todo cabrón eh como que lag como que lag pita ya este es un agregador me cago en su padre pita ya por dios que no se cancele no puede ser que vaya perfecto ya de repente no quiero que venga el gol eh bien defensas pita ya no bien Marcelito bien para arriba pita ya ostias que buena no sabe portero buenisima no no Pipita tío es que ni pasandola es asi eh por el juego es que tenia que acabar asi con Pipita liandola ay es que me ha pillado el portero y estaba mirando a ver si se iba para atras para cortar el pass y me dejaba la portería vacía pero me la ha liao bien no creo que sea laguer porque no ha pausado hubiese pausado para que le diese tiempo ahí a cancelarse no se yo creo que si que era eh yo creo que si que era laguer pero es raro que no lo hubiese cancelado antes cuando ya iba a 4-1 una media parte creo asi que no se es raro raro es y yo como desconfio mucho de la gente ya después de encontrarme a tantos bien equipo bien bien tres victorias seguidas va cuantas quedan 5 a 1 madre mia es que es muy dificil 8 partidos de 10 es muy dificil eh suerte que tengo equipo suerte que tengo a Leo Messi en rojo y suerte que me veo bien eh eso cuando a veces estas jugando y no te sale nada veo que no me sale de todo lo que quiero pero arriba arriba estoy metiendo todas y eso es importante y bueno la portería llevamos dos partidos con un gol solo bueno el primer partido digamos me metió 4 el rival es era muy bueno osea era lógico que me metiese 4 asi que nada gente espero que os haya gustado este partido nos vemos en el siguiente video un saludo chao chau 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 chau